Hoy bailo con la muerte 15 años solo era un adolescente Yo no me quería ir, no me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Hoy bailo con la muerte 15 años solo era un adolescente Yo no me quería ir, no me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Hola mamá, hoy es el día que vamos por mi vestida en zapatillas Muero de ansias que ya llegue ese maravilloso día El otro día soñé ser la Barbie que me regalaste Cuando me dijiste felicidades y fuerte me abrazaste Mamá, ¿sabes? Tengo una duda Hay una señora que me habla cuando sale la luna Me dice no vas a llegar a tu waltz Así como llegaste a la vida te vas Dime mamá que se siente ser la madre de alguien como yo Y que a lo normal eres el mejor regalo que Dios me dio Pero mamá, entiéndeme Yo no soy como las demás niñas No sabes cómo quisiera cambiarlo por mi vestido y zapatillas A veces quisiera dormir y nunca despertar No quisiera que este cáncer que tengo Báile conmigo en vals Solamente con mi galán Que siempre he soñado bailar Que me diga que nada pasa La muerte no te va a llevar Si eres hermosa Como la de la película Cenicienta Aunque tengas este cáncer Hay que tener mucha paciencia Oye, tienes razón Como que sí, soy como ella El encanto se me irá de las manos Cuando se metan las estrellas Bailo con la muerte Quince años Solo era un adolescente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Hoy bailo con la muerte Quince años Solo era un adolescente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Si era una tarde cualquiera Común y corriente Como pa' que el chico supiera Lo que le esperaba allá afuera Y es que morro Solo se hace un primavera Rondando en la acera La muerte se espera Si se expresa fácil Ella es entera No pide la gente Ya se quiere robar Se quiere llevar tu alma Verás pasar toda tu vida Empezarás a perder la calma Lo detestas Sabes que se acabó la fiesta Yo sé que la vida apesta Demonios se manifiestan Si tan solo la muerte se jaya Y pillamos una carta como esta Madre yo cuando lo siento Sé que te he hecho daño Que te ha pasado el tiempo Y la fe si en verdad te extraño Quince años yo tenía Mis sueños son roncos Un día pero solo Dios sabe Cuando te va a quitar la vida Y hoy me toca danzar Con la muerte se pasa Ya no hay más lágrimas Que pueda derramar Ya dejó de llover Mi alma se echó a perder Desde esto decir que No los volvería a ver Hoy bailo con la muerte Quince años Solo era un lado presente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Hoy bailo con la muerte Quince años Solo era un lado presente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír A pocos meses de mis quince años Te conocí Andabas merideando Por las calles Y por la vida Con la cara siempre blanca Pero sin sonreír Hoy te tengo enfrente Porque algo usted me va a decir No puede ser posible Como es que yo ya voy a partir Todavía me hace falta Camino por recorrer Y vivir repito De favor flaquita Déjame un poco más tiempo aquí Que yo nada más quiero celebrar Y sin morir feliz La invito siquiera a mi fiesta Para que vea mi familia contenta Porque después de esta será Recuerdo y lágrimas en la banqueta De la gente que me quiso Y convirtió siempre conmigo Desagradezco Aunque deje trunco este sueño Tu vidas vienen callas Saben cómo está esto carnal La flaca es quien decide Quién se queda O bien se va al final Dedicatoria para una amiga Es adelanto al más allá No se agüiten Que de rato Nos volvemos a mirar Volvamos a menos carnal Con la muerte Quince mayor Quince mayor